qué tal amigos de cine gamers y bienvenidos a un nuevo vídeo de sensei awakening con su buen amigo peter que en esta ocasión pues tenemos el parche de los miércoles de sensei awakening la verdad es que es muy cortito lo que posiblemente este vídeo dura tres o cinco minutos hay pocas cosas que decir y pues vamos a darle como ustedes están viendo desde el sábado ya tenemos a saga maligno para tirar por él y se estará todavía hasta la siguiente semana hasta el siguiente martes por lo que estamos viendo porque desde el 21 al primero este como ya saben no hay gato entonces si hay gente que está ahorrando sus gemas o sea que se quieren a saga maligno y que están ahorrando sus gemas para el gato no hay gato hasta la semana que le sigue a esa entonces tómenlo en consideración por si van a tirar o no yo un consejo que les doy es que si ya van a hacer un all-in por este saga maligno con las gemas que tengan es que hagan 40 tiradas diarias no hagan de que tienen las 170 de un golpe o las 530 de un golpes con las 530 te vas a quedar a nada obviamente si es que no te lo da pero al menos con fragmentos te quedas a nada pero es mejor hacer 40 diarias porque te gastas 410 aproximadamente en vez de 535 y te quedas todavía con un buen bonche para el gato entonces toma ese tipo de cosas en consideración además de eso pues bueno nos tenemos acá en la oferta especial que es como siempre una estupidez y tal vamos a ver tenemos la rueda de la fortuna que pues como siempre es la fortuna yo nunca me he sacado las esquinas que sacan en esta madre tampoco es así que me muera por tenerlas porque tarde o temprano van a salir en la tienda que ahorita vamos a hablar de ella de acá arriba de los homens pero pues bueno de repente si hay una o dos que si he dicho puta me hubiera gustado tener y pues no se logra ahorita tenemos a yoga este surfeador van a empezar a llegar algunas skins de personajes en forma este del verano de la primavera de hecho por ahí hay una luna que se ve muy bonita yo creo que esa o no la regalan en el siguiente mes ahorita todavía no está pero ya vieron así como nos regalaron así ahorita pues el siguiente mes yo creo que va a ser luna porque es un personaje que muchos utilizamos y que no es tan difícil de conseguir así como se ya ya lo verán en la versión china y sea creo que ya están disponibles y pues ya está también ahorita lo vamos a checar ya hice mis tiradas y no me lo dio entonces no me voy a gastar más diamantes en este men y tenemos un nuevo capítulo de la historia principal desde fácil normal difícil recuerden que primero tienen que pasarlo en fácil para que se desbloqueen en las otras dificultades donde ya estamos pues luchando contra papillon esto nos puede dar unos indicios de que posiblemente el banner que tocará en abril sea papillon quizás sí recordemos que como están siendo las cosas últimamente parece ser yo ya no puedo asegurar nada con gt arcade pero parece ser que ya van a hacer este banner mensualmente para que ya no llegáramos tan rápido como estaba llegando a la china ya como que ya llegamos un punto de equilibrio al parecer para gt arcade y entonces sólo tendremos un banner nuevo al mes y podría ser papillon con esto o este hash un yo creo que va a ser uno de estos dos meses si es hash un todavía este saga maligno se siento que sería relevante para toda la gente que lo está consiguiendo ahorita si entra papillon pues muchos de los que juegan en la versión sea o china me de yo creo que me dan la razón que técnicamente se va a cachetear a saga porque va a estar muy broken y porque a éste sí vale la pena tirar por él más que saga porque este men se sigue manteniendo o sea saga por ejemplo en sea ya casi ni lo van a ver hoy porque ya éste no es tan relevante el men pero este men si lo está este pueden encontrar vídeos yo todavía no tengo pero hay vídeos en otros canales que tienen las otras versiones donde pueden ver sus análisis y van a ver lo broken que está este men pero a ver qué pasa no entonces tenemos este capítulo y técnicamente se puede ver que es todo acá para la gente que ustedes ya lo quieran ver yo ya lo conseguí porque si lo quería indudablemente está la skin de shaka que costaba mucho dinero costaba como 10 o 15 dólares creo que costaba más de 15 dólares está más tirándole a los 20 dólares pues ahorita ya está gratis vale mucho la pena amigos aunque no tengan a este perdón me haga shaka con arayashiki lo pueden de todas maneras obtener por si tienen esa duda y cuando tengan a shaka con arayashiki se la van a poder este poner no es necesario tener un personaje por ejemplo si nos vamos al siguiente que aquí si esta saga que estoy yo creo que está bugeado yo no estoy ya ven que también este es bugear gate entonces ya no me sorprende nada con estos dos yo creo que esta no va a ser la tienda oficial igual en las siguientes días o en las horas se hay en las redes oficiales dicen no nos equivocamos que creen esta no era una disculpa y ya cuando tenga que cambiar no va a ser algo completamente diferente este entonces tómalo en cuenta pero digamos que no tenga no tienen la saga y quieren su skin de este mes pues la pueden conseguir y cuando tengan la saga cuando le salga saga ya se la van a poner la skin entonces no es obligatorio que si no tengan la skin no este la puedan tener eso sí si por ejemplo ustedes dicen es que yo lo quiero cambiar acá como mi personaje jugable digamos que ustedes dicen tengo la skin y la quiero poner déjenme ver porque como que no está cargando en reemplazar personaje por ejemplo yo cuando tenía la de canon la conseguí antes de tener a canon no me dejaba ponerla aquí para que ustedes la vieran visible hasta que conseguía canon fue el momento en que ya me permitió ponerlo si yo lo quiero poner en este momento y lo quiero poner confirmar entonces ahorita ya este ya me lo deja poner pero antes de eso no me dejaba no para que ahí ustedes se den una idea y demás de este lo que tienen que hacer para conseguir entonces de hecho ya ni es tan relevante yo creo que hasta si lo ven como que sirven un poco y si me lo banearán no me importaría mucho podemos ponerlo porque yo sí lo tengo entonces en mi caso si me lo deja poner porque yo sí lo tengo y si nos vamos acá a verlo vamos a ponerlo acá también podemos ver que este los atributos cósmicos suben un poco para que sea una idea acá ya está en 6099 se la voy a quitar un momento para que vean cómo baja el daño cósmico y este no ocultar se la voy a quitar para que lo podamos revisar aquí están aspectos nos vamos al al aspecto normal perdón le pongo quiero la de siempre y entonces cuando nos vamos a las estadísticas vamos a ver que aquí este baja a 5.985 son no quiero ser exacto porque luego la gente se empieza a burlar de que si son un poquito más un poquito menos pero vamos a dejarlo en algo así como 100 o sea no estoy haciendo la suma correcta lo sé para que no le quede la menor duda porque no está dando un 2% más de daño cósmico entonces ahí está no ahí está la skin si dicen es que sabes que me caga la esquina o sea si me gusta el buff pero a la mira con con la esquina de hecho son un poquito más son como 104 una cosa así aquí tienen el botón de ocultar y entonces se sigue viendo igual que siempre pero aunque se vea igual que siempre se queda con el buff entonces esto siempre se los digo porque luego hay gente que les atormenta y dicen que las que son una porquería que no les gustan en lo más mínimo que te oculten hacerlas amigos y aún así quédense con los es algo que les recomiendo mucho para hacer este acá van a encontrar en la parte del carnaval como les había dicho lo de la rueda de la fortuna entonces aquí pueden hacer sus tiros la verdad es que hay cosas que siento que valen la pena como los fragmentos aquellos que estén buscando de saga pues ahí está pero los fragmentos de un libro azul el tomo completo de un libro azul creo que es de las cosas que más valen la pena más que el skin de yoga y está esta nueva estrella esta nueva estrella si ya nos la están metiendo quiere decir que dentro de poco ya las vamos a poder utilizar para que sea una idea de cómo funcionan amigos en un futuro no muy lejano yo no les puedo decir si es en la siguiente actualización o dentro de tres meses o dentro de medio año pero en futuras actualizaciones lo que hace este ítem de estrella es es de una apuesta que ya está en la versión china no sé si está en la versión desea pero en esa apuesta tú o un compromiso más que apuesta se le llama contrato entonces tú le dices allí te que sabes que yo el día de hoy me voy a gastar 80 gemas no entonces gt arcade te dice atrás a gastar 80 gemas de invocación pues yo te regreso 10 fuerte porque te gastaste 80 entonces si tú no llegas a gastarte esas 80 gt arcade pues no cumple el contrato porque tú no lo cumpliste pero si tú lo cumples entonces te va a dar estas gemas que te van a servir para tirar de nuevo pero las tienes que gastar ahí sí voy a fallar un poco en lo que le estoy diciendo prácticamente en ese momento porque si no van a desaparecer o sea son gemas que se están como por tiempo limitado para que tires por ellas si tiras creo que son 490 te dan como 66 una cosa por el estilo todo lo digo porque ya lo he visto en streams de por ejemplo se tonan cuando hizo cuando tiró por sean el uso del contrato tiro más o menos esa cantidad no estoy diciendo exacto en esto le regresa un 66 que esas también las tiró en ese momento y con eso creo que volvió a armarse a sean este divino entonces más o menos aunque ahorita no sirvan para un futuro las van a poder utilizar hasta donde yo tengo entendido y pues ya está no tiene que juntar 460 de esas sino que se las van a dar como un premio adicional y tienen que y van a tener como un contador ahorita realmente no entiendo por qué nos las ponen porque la gente se va a decir ok entonces qué hago me las tengo que gastar ahorita o no y es como que un desmadre pero pues bueno ahí está aquí podemos ver que está este el yoga este surfista y pues hasta donde tengo entendido no hay nada más siguen varios bugs hay gente que se está quejando yo afortunadamente juego el 99% de las veces en pc y no tengo la mayoría de los problemas a veces si se tarda un poco en cargar pero tampoco no es algo inhumano está muy aceptable como están las cosas y me gustaría leerlos no este si tienen quejas del juego que yo sé que van a tener un chingo pero sobre todo de los últimos bugs y demás este déjanlo acá si siguen teniendo algún algunos problemas también me gustaría decir sabes que peter no arreglaron y esto ni esto se sigue viendo que está con estos problemas también me gustaría este revisarlo y platicarlo con ustedes de aquí abajito y pues bueno amigos espero que tengan un bonito encierro este que se la pasen bien que encuentren juegos estoy trabajando en una nueva guía para el canal estoy trabajando en algunas cosas este en estos días voy a hacer un vídeo especial donde hablo cinco o diez minutos de algo muy especial que quiero hablar con ustedes en donde ojalá lo vean este aunque no sea desencaya y ya está no mil gracias para haberlo visto que estén muy bien y yo lo estaré viendo en cualquier vídeo que tenga desencaya o cualquier otra guía que esté bien y hasta la próxima bye bye y